En este concierto, se llama Al Natural, casi todas las piezas son composiciones mías. Están plasmadas en un CD, un CD, que produje el año pasado gracias a la colaboración de amigos músicos en Francia, entre los cuales está el maestro Cristóbal Soto, un gran amigo. Y bueno, hoy tenemos algunas copias de ese CD aquí, si ustedes están interesados. El precio es bastante solidario, tomando en cuenta que es un disco importado. Y bueno, esperamos que les guste. Esta pieza que les voy a tocar ahora se llama La Negra, y fue una de mis primeras composiciones, y no la primera, porque no me acuerdo de otra antes. Es un joropo. La Negra 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 La Negra